ya era hora de que nos trasladáramos a méxico para conocer pues este tipo no conocer ya lo conocíamos pero para enseñaros este tipo tan emblemático a este crack al rockero pues más conocido más representativo del país azteca jose alejandro jose alejandro lora serna nacido bueno el gentilicio de ese sitio es el expoblano de la puebla de zaragoza nació en diciembre del 52 70 años 70 años lleva currando en esto de la música paseándose por los escenarios sacando discos alex lora el tri este cantautor este músico pues bueno yo creo si hay alguien al otro lado que sea de méxico pues no lo podría corroborar es más o menos vuestro miguel ríos vuestro rosendo el creador del rock pues más a pie de calle de ese país no del mismísimo méxico 53 discos a tesora ojito ojito al dato 53 álbumes el último de ellos el que vamos a analizar hoy en mi ruedas del rojo el cual voy a escuchar por primera vez que chingón mira que este lado lo tengo ahí está su álbum número 53 53 discos sacados y una trayectoria que se remonta al año 1968 y a la creación de su primer grupo three souls of my mind o su primer grupo que alcanzó pues en más o menos fama tres souls of my mind con distintas grabaciones en la banda se acaba a principios de los 80 y en el 83 ya arranca como el tripos cogiendo eso de tres souls in my mind pues el trino eran así conocidos popularmente alex lora pues coge lo de el el tri para para lanzar su proyecto en solitario mis orejas son un vergel en cuanto se refiere a este artista bueno 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 ahora os contaré algo acerca de él y también os recomendaré una canción pero sin más venga va no me voy a enrollar vamos a escuchar vamos dando datos no los vamos a dar todos al principio vamos diciendo cosas entre canción y suena este que chingón que chingón que chingón eres un chingón rápidamente se da cuenta uno no rock and roll sencillo divertido bien chingón bien bueno todo lo bueno así se se dice no bien chingón bien cojonudo que veríamos diríamos nosotros en españa y nada es el álbum número 53 del trip 45 años de trayectoria que se dice pronto cuando dice todo eso de bueno pues en la letra no todo eso de el chingar bueno aquí en españa cuando decimos chingar lo usamos para hablar de el sexo no entonces bueno cuando dice yo le chingo tú le chinga se le chinga todos le chingamos todos los cuando no le chingues pues ya les se chingaron pues le quiere debe querer decir ya se rilaron con todo un poquito en los comentarios amigos de méxico que acepciones tiene todo eso en en vuestro país y también pues yo voy soltando puras cosas que sé a lo largo de los años pura carne de wikipedia pero tú que eres eres mexicano eres de ese país de centroamérica y nos estás viendo ahora mismo cuéntanos qué supone el trip para la historia del rock para la historia de la música no sólo en méxico sino a nivel latinoamérica y también para ti a nivel personal que supone pues la obra de álex lora que forma pues esta banda hoy en día con él a la guitarra y la voz ya podéis ver que nada es empezar a escuchar el tri al tri pues te entra buen rollo esa voz así rasgadota de traje un cachonde bueno alex lora está la guitarra y la voz su mujer chela lora en los colos en los coros rafa salgado toca la armónica lalo chico la guitarra óscar zárate en la guitarra lalo toral en el teclado carlos valerio en el bajo alejandro álvarez en el violín y felipe chacón en la batería de este disco que chingón del cual pues escuchamos otro tema la misma serie la serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno siempre alex lora pues muy muy crítico con los que manejan los hilos y me llama la atención el colaborador de este tema que no tenía el gusto de conocerlo canta junto a lora cirilo que es un músico alicantino ahondaremos y buscaremos a ver quién es cirilo también si está el propio cirilo viéndonos pues que nos cuente yo creo que esto yo creo que este personaje a este monstruo musical no sólo estoy hablando de la de la valía musical sino también me estoy refiriendo pues a cifras no este señor ha vendido pues más de 30 millones de discos en su carrera ha tenido cinco nominaciones para los grammy yo supe por primera vez de su existencia por la versión que miguel ríos hacía en su miguel ríos y las estrellas del rock latino junto a él junto a alex lora y cantaban pues ese mítico tema del trip que posteriormente pues han versionado gente como como la renga gente como sublevados aquí en españa él es como el mar ella es como la luna y un poquito más cerca en barcelona venga te voy a dejar a continuación vamos a hacer una promo de unos amigos nuestros y a ver qué te parece te pongo unos segundos de su videoclip desea triste canción de amor canción universal del tri por excelencia versionada por esta gente chatarra ahí estaba ese trocito de la triste canción de amor de chatarra aquí arriba te dejamos su videoclip para que la la descubras nada rojan rolazo la misma serie rogan rolazo pues con con armónica de índole pues muy clásica no creo que el trí estoy hablando por hablar insisto la próxima la próxima temporada de miguelos el rock tenemos la intención de hablar no sólo con el trí sino con músicos de toda américa latina esa es la gran novedad que llevará consigo la temporada 21 de mi rollo es el rock te apetece escuchar en nuestro programa una entrevista a álex lora a nosotros nos apetece muchísimo hacerla tiramos la caña venga digamos la caña y seguimos escuchando este vez la serie de pendejadas que hace nuestro querido gobierno y este presidente pues también debe ser crítico el tri idiota o marihuana estás borracho o masturbado o tienes mierda en la cabeza o sea la letra empieza que es una puñetera joya o sea cuando era niño le dije a mi mamá mamá quiero ser presidente y mi jefa inmediatamente me empezó a decir estás pendejo drogado idiota borracho marihuana masturbado tienes mierda en la cabeza es rock and rollazo rotundo y cachondo divertido te dibuja una sonrisa en el rostro y nada ya es muy muy auténtico muy genuino y bueno pues tiene esa seña de identidad no la de hacerte sonreír el tri rocan rolazo que te hace chascar los dedos el otro día me presentan y sonreír pues toda la serie de requisitos que necesita uno para ser político no ser idiota ser marihuana o ser un drogado ser pendejo y ser borracho la parte la parte también del principio en que alex lora pues con su expresiva voz pues hace como que llora increíble o sea temazo este presidente es de ser es una joya más que creo que si acabamos entrevistando en mis rollos el rock al presidente hay al presidente bueno que podría debería ser el presidente de méxico me parece mexicano es que habéis tenido muy mala suerte a lo largo de la historia con esa suerte de raza no raza lo habéis tenido muy jodido con la raza de presidentes que habéis ido teniendo en vuestro país pregunto dada la importancia el cariño que debe tener del pueblo alex lora el tri nunca se ha comentado que o sea promulgado que se meta en política nunca se ha querido presentar a unas elecciones y en el caso bueno aquí pues sí que hay casos de gente por ejemplo aquí cercano ariel santamaría un tío vestido de el de elvis de luis presley que llegó pues a ser concejal de la ciudad del vice cam no los demasiados requisitos para ser presidente y no quiere presentarse no quiere presentarse alex lora el tri vamos a escuchar ahora a continuación un tema que por lo visto es una una versión no es una versión entonces para para escucharla te vas a compararla con la original de armando manzanero nada nos ponemos románticos no sabía yo que armando manzanero hubiera fallecido si en el 2020 ese mexicano conocido como el rey del romanticismo pues somos novios por ejemplo o esta o esta tarde vi llover eran suyas esas esas canciones ese rey de la canción lenta ligera romántica oriundo de méxico al cual supongo que alex lora le ha querido hacer un homenaje en este su quincuagésimo tercer disco que chingón que estamos analizando hoy en mi rollo es el rock a ver cómo suena este tengo en voz del trí dos minutos 22 suena tan solo bueno con esa voz que parece estar enredada en unas zarzas alex lora el tri versionando haciendo esta cover del tengo de armando manzanero como un señor que está a punto de cumplir los 70 años pues puede tener este cachondeo puede darnos este buen rollo puede hacer tan buenas tan buenas canciones pues bueno supongo que es algo innato que nació para eso para hacernos sonreír para hacernos disfrutar el tri y en versiones como este tengo no de armando manzanero al cual le han subido revoluciones y han vendido pues bastantes vientos bastante fanfarria y es un tema pasa de ser un tema romántico a ser un tema pues bailable casi bailable casi bailable pero bueno como digo pues chascando los dedos moviendo un pie y moviendo el culete para bailar suelto y nada pues otro tema quinto de los 13 que lleva el álbum es es con estos es este tema ha llamado con mis amigos a ver con todos mis amigos hoy quisiera y la ascendencia totalmente estoniana esté con mis amigos dándonos pues el buen rollo olvidarnos de todos los problemas de la mano apoyados en el hombro de un buen amigo y no sé yo si será una constante dentro de esta pasta enorme longeva discografía la de alex lora el hecho de que pues las canciones sean sencillas pegadiza sin demasiadas complicaciones y que esa pues sea su gran virtud no las estoy escuchando por primera vez y fuera de cámara creo que me voy a poner otra vez este este disco este que chingón 53 discos madre mía junto a un amigo va a este siguiente tema este voy rodando mario ian que te lo digo así de memoria fue cantante de rata blanca desde en el disco en un solo disco entre el cielo y el infierno en ese álbum fue cantante mario ian argentino también en el grupo alacrán anteriormente y oye a ver qué tal a ver qué tal este rock and roll que se presagia trotón a ver a ver pues bueno estupendo dueto entre mario ian y el tri pues hablando de la vida gozosa en la carretera no montados en una motocicleta nos cantan este temazo bastante hard rock pero he llamado voy rodando dentro de que chingón casi 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 heavy gran tema voy rodando el resto eran eran simpáticas pero este voy rodando es un temón es un temón rockeando y rodando nos vamos a ir al siguiente vídeo venga vamos a ponerlo en dos partes para que los vídeos de mi rollo es el rock no sean tan tan largos que sea más mezclané más sencillo de ver vamos a pasar a la segunda parte de este vídeo del trigo vamos a escuchar ya que hemos llegado al ecuador pues vamos a escuchar o vamos a ponértelo en dos vídeos te recuerdo muy importante pues es el asunto la historia eso suscríbete coméntanos qué te parece que le podemos preguntar al tri en una futura entrevista aquí en mi rollo es el rock cuando arranque nuestro programa en septiembre en tarragona radio de tarragona al mundo entero mi rollo es el rock nada coméntanos danos un me gusta y nada en unos días seguimos